Doblando esquinas, reglas, cifras y sus rimas Y alguien más viene y nos dice que dominas Son tonterías, trenzas, drogas y sus niggas Despierto y hay negocios, no son lo que querías Cuántos policías esquivas, cuántas calles caminas La ciudad es nuestra, un tag en cada esquina Cómo va el business, el rap solo camina No hay receta en esta vida que hace rico y deja ruina Rap como una bomba con un cromo que deslumbra Tan atascado como hacer la mediodía De línea y negro con este ritmo violento Contrazo alto, acabo en menos de un minuto Experto en esto de retratar entorno Al natural sin filtro Pa' todo el mundo Orilla del cerro Hip Hop en bruto THR crudos El crew más crudo Bajo tu autoestima con coca rima pura Más delincuencia que a mi cerebro satura Estoy donde quiero porque ya se la transa Raperos de antaño fiel a ser mala crianza Ditas labia y después te arrepientes Mentiras en el duelo arrastrándote por serpiente Y te das cuenta de tu vida patética cuando en alto volumen detonas estas métricas Yo no te topo porque solo platicas en el apruebadero del infierno regio montano Yo ando solo No conozco madrinas Controlando el hemisferio con este material insano Muchos pinches levas que quieren tener mi actitud De ser todo un pinche master agravado hasta la tatuz Hasta ser sepultura como dueño del negocio Dueño de las calles con dialecto sucio Porque no tengo cura clasificado como soldado En el batallón de guerra he sobrevivido Me claneo con homies que practican la firmeza Si quieres ver la cara seguro que no la libras Lo que hacemos es money sabiendo ser una verga Si tratas de hacer lo mismo seguro que te hace ruina Por mi ni te preocupes siempre me la arreglo solo No quiero ser parte de, quiero ser dueño del bolo Tengo mi producto en bolsa forma de diamante Con tenis air max y apetito de inmigrante No hay marcha atrás la calle es un entrenamiento Solo mis enemigos dicen que soy muy violento En el rap soy campeón ya debería de retirarme Si me ven herido ya no intenten reanimarme Jamás te confíes porque la suerte se acaba Mejor no les fíes a cola que no se traba Fuera de la ley pero honestos en los negocios Hay mucha zapandija con pantalones costosos Yo no le llamo hermano al que conozco hace dos meses Perros muerden la mano, les cobro con intereses Esta es la guía para llegar directo al éxito Cuídate hasta de mí, me dijo alguien que yo quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!